Ayer se llevó a cabo la tercera reunión ordinaria con los miembros del CODISEC, la cual estuvieron presentes, y aparte también en la agenda principal, también se tuvo a bien juramentar a la nueva subprefecta. En este caso, la juramentación fue como ella, como integrante del CODISEC. Ayer ha sido juramentada, se le ha dado la respectiva resolución de alcaldía, emitida por nuestro señor alcalde, y después hemos tocado también los puntos, todo lo referente a lo que es seguridad ciudadana. En este punto, el teniente de la Policía Nacional también expuso sobre la problemática, y para qué, gracias a la labor policial, porque siempre la municipalidad, no solamente es seguridad ciudadana, también en lo que es transporte, siempre trabajamos en coordinación con la Policía Nacional. Y en este caso, se vio en la reunión que el índice delincuencial ya prácticamente ha bajado, ya estamos en un 10% de índice delincuencial, gracias a la labor policial, la cual viene trabajando conjuntamente con el serenado, la cual también está a mi cargo. Entonces, el tema es que es un patrullaje integrado, que se da en forma diaria, sino que, amigos periodistas, se expuso lo siguiente, bien sabemos que, en estos casos, los vehículos motorizados, como es nuestra camioneta delenado, ha estado de mantenimiento, requiere de un mantenimiento, porque la camioneta ya, cada cierto tiempo, hay que darle un mantenimiento, ha estado de mantenimiento, pero ya el día de ayer, ya está operativa, ahorita nuevamente, ya en las horas de la tarde, va a realizar sus funciones de patrullaje integrado, como es en conjunto, como reitero, con la Policía Nacional. Por supuesto, amigos periodistas, también el doctor Hugo, también jefe de la posta médica, también alcanzó unos aportes, unos alcances, en las cuales, bien sabemos que se ha levantado el estado de emergencia, se están levantando también los temas de restricción por el tema de la pandemia que hubo, pero, de todas maneras, ahorita se recomienda que la población tome sus medidas correctivas, correspondientes, porque, en sí, bien sabemos que la pandemia no ha sido del todo, y para qué los doctores puso también la medida de seguridad, también el tema de locales, también que ellos van a verificar, por ejemplo, los temas de, en este caso, hablemos de restaurantes, que van a ver también los temas de salubridad, que es también seguridad para el público consumidor, y también se tocó el tema, también en este caso de la señora subprefecta, también solicitó que, como ya se llegan las fiestas aniversarias, también se hagan los operativos continuamente, ¿no?, para evitar que los bares, los lugares de encuentro, los lugares de espectáculo sean fiscalizados con apoyo de nosotros, que somos municipalidad, y también con apoyo de la Policía Nacional, la cual en actas nos hemos comprometido que vamos a llevar a cabo dichas labores. Gracias.